El Parlamento de Aruba está para atrás de una idea innovativa presentada en la Conferencia de la Health Care Conference de Aruba 2015. La síndica con la intención de trabajar junto con otras islas del caribe holandés, sin duda, lo tiene beneficio para el paciente. La Conferencia de la Health Care Conference ha traído más de 250 participantes profesionales en el terreno de cuido médico de Tureparte de Reino y otras islas de la región. Conjunto, entre oradoras y profesionales, entre otros, PAHO, Banco Mundial, Harvard University y Universidad Anulandés. Una lista impactante con otras islas de la salud y la salud. Así que tiene espacio para mejoración, por ejemplo, para promover más turismo médico. Así que quiero decir que está muy bonito, que está muy bien, que está muy bien con un buen servicio para hacer una manera innovativa, que no es usual, así que es muy difícil. Pero la gente quiere decir que está muy difícil, que tiene dificultades, que también tiene un cambio para hacer algo diferente. diferente. Lo cual es interesante que ahora mencionar, está con el turismo médico mundialmente a crecer con 20 y pico por ciento, 23 por ciento, si me dañera, y a mitad quiero que Aruba también se va a ir en dirección de Nang. Entonces, una 3C, una pregunta de diferentes ministros, por ejemplo, en conexión con IMSAM, que va a desarrollar en Nang el turismo médico, por tanto, no aquí, pero a lo largo, pero comenzar a hacer esfuerzo, no empezar aquí, y todavía voy a reparar que el gobierno no está parado mucho, los ministros, explorar las posibilidades. El tema de salud público y con el sake, me aseguró manejado algo que está discutiendo por algún año que acaba en Aruba. La más importante manera, la diferente de la oradora, 3D-Land y de la conferencia, con cuidado, está abriendo a la entera población, pero no simplemente que está accesible, ya que el hombre está pagable también y de una forma duradera. De más, la confianza que el ministro de Nang lo seguirá para llegar a más colaboración, lo que está en beneficio para la población del Caribe holandés. El protocolo y el acuerdo ha sido finalmente terminado, y estoy mirando a ver el trabajo de lo que viene de esto. Por supuesto, hemos tenido nuestros scaresos, hemos tenido el chiquangunia, hemos tenido el ebola, y esos son todos muy buenos ejemplos de cómo debemos trabajar juntos a proteger la población de nuestro país, Caruso, Aruba, San Martín, pero también los mejores países. Y cuando estás escatado en el Caribe, tener todos los recursos en un lugar es muy difícil. Así que el hecho de que podamos agarrar nuestros recursos y trabajar juntos, nos muestra que es lo correcto para hacer. Y creo que estamos siendo mirados por, por ejemplo, países como Francia, que tienen otros territorios extranjeros sobre cómo hacerlo, y creo que estamos tomando y liderando por ejemplo. La pandemia se siente más orgullosa en el momento que tiene otro elogio para el seguro médico. Así que el pueblo de Aruba está disfrutado y también tiene elogio del señor Elders, quien le explica que la América es un país grande y no tiene un seguro médico general y de tal manera es un día de Aruba. La América es tan que no tiene un plazo, no tiene acceso al cuidado médico, siendo que aquí en Aruba. A pesar de tu crítica por ti, me siento muy contento que está sin avanzar que tiene un seguro médico general. Si hay un patrón general, que es un patrón general. Si hay un patrón general, que es un patrón general, que es un patrón general.